Desde que te conocí, todo cambió en mi universo Sentí el fuego y hoy me atrevo a decirte Quiero tenerte conmigo siempre, 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 siempre Para adorarte, acariciarte, siempre llamarte Hasta la muerte Me mires desde el cielo, así lo siento Tu presencia es para mí, lo que más me hace feliz Tu paz es mi sonrisa, tu gracia me acaricia Respiro por tu aliento que me azota con la brisa Me prometiste el cielo, por ti yo vuelo Tan alto que yo sé que esto es verdadero Tu amor es diferente, que bien se siente Mi corazón se agita y te juro que quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para adorarte, acariciarte, siempre llamarte Hasta la muerte quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para alabarte y amarte por siempre Yo para ti, soy tu plan perfecto Tú para mí, amor que va en aumento Me entrego a ti, por siempre Padre eterno Esto es lo que siento, tú eres mi sustento Tú para mí, las alas de mi vuelo Yo para ti, tu sacrificio inmenso Sé que sin ti, caería en el abismo No sería lo mismo Sin tu amor, te juro que quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para adorarte, acariciarte Siempre y amarte Hasta la muerte